Bienvenidos a mi canal por otro vídeo y bienvenidos a una nueva sección que quería hacer bueno en realidad estoy mezclando dos secciones porque es que originalmente quería hablar sobre un tema y también quería hacer otro vídeo que era básicamente mis últimas adquisiciones y decidí que como los temas están más o menos relacionados ya mismo van a ver de qué se trata pues decidí entonces hablar de las dos cosas en el mismo vídeo y se trata del formato físico y obviamente mis últimas adquisiciones sobre cosas físicas que he encontrado del mundo de los videojuegos desde hace poco se ha estado hablando sobre la posible desaparición del formato físico lo cual es una pena increíble porque honestamente es una de las razones por la cual a mí me gusta coleccionar el videojuego y saber que eso ya no va a existir es triste no se están movilizando muchas cosas últimamente que auguran la completa desaparición de todo el formato físico ya todos los juegos quieren venir siempre digital y yo no tengo ningún problema con eso siempre y cuando también hay una versión física no porque simplemente hay de todo tipo de consumidor en el mundo y yo puedo entender los beneficios de comprar juegos digitales no no te llenas la casa de porquería si estás jugando en la calle pues simplemente cambias de aplicación como tal no tienes que necesariamente cambiar el cartucho o lo que sea y nada es mucho más quizá más accesible obviamente no tienes la el problema de que se te dañe se te llene de hongo el tiempo no ese tipo de cosas pues que a veces simplemente hace que todo tu catálogo de cosas físicas desaparezca punto pero a la misma vez tiene sus contras y los contras para mí son mucho más pesados que los beneficios y creo que el más importante es que nunca te sientes como que en realidad es dueño de nada simplemente te da una licencia ahí y ya está no sabemos verá por cuánto tiempo si tuvo cuidas bien tus cosas físicas pues muy probable dentro de 20 años todavía sigan funcionando pero no sabemos cuánto tiempo van a durar servicios como steam servicios como playstation networks servicios como nintendo network al aire no y no solamente eso sino que no sabemos exactamente si van a seguir brincando de una generación a otra por lo menos en cuanto a steam estamos un poquito más seguros porque steam pues en el mundo de las pc no existe ese problema de las generaciones siempre es la misma generación entre comillas no pero en consola bueno ya mismo playstation 3 desaparece hasta de la memoria de las personas y si tú tienes una buena colección de juegos digitales en playstation 3 y ustedes se imaginan que llega un punto en el cual el playstation network simplemente deje de funcionar en playstation 3 ya tú no puedas bajar toda tu librería lo mismo con el playstation 4 lo mismo con el playstation 5 que llega un punto donde tú dices siempre está el gallo jodiendo que llega un punto donde tú digas quiero jugar a un chart de 4 en el 2025 y ya no puedas ya no puedas porque simplemente era digital ya tú le sacaste el jugo que tenías que sacarle y ahí se quedó ahí se quedó la cosa no y a mí me molesta me molesta eso no porque en realidad tú no eres dueño de lo que compras básicamente tú estás alquilando lo tú estás pagando por el beneficio de usarlo por un tiempo a mí me gusta que los juegos se sientan míos y si a mí me da la gana de desempolvarlo y volverlo a jugar pues lo hago no y con el formato digital pues no si no creo que siempre tenga esa esa libertad no sabemos como dije cuando esos servicios van a caducar si algún día por lo menos si el formato físico a ti se te daña pues tú vas y compras otro no puede ser que éste sea más caro pero pero siempre existe esa opción pero no sabemos verás y eso va a ser igual eternamente con los juegos digitales entonces otra cosa que me encanta del formato físico no es la habilidad de poder ponerlos en display crear algún tipo de estantería en tu casa donde tú puedas guardar y tener una colección de la que te puedas sentir orgulloso siempre en realidad te gusta eso a todo el mundo todo el mundo tiene algo de lo que se siente orgulloso todo el mundo tiene algo que le gusta coleccionar en el caso de los gamers pues por lo general son juegos no con versiones coleccionista etcétera que eso es otro problema que con la desaparición del formato físico como podríamos tener entonces ediciones de coleccionista hay muchos y me incluyo jugadores que simplemente les encanta la idea de tener una versión especial de un videojuego que se vea diferente que se vea llamativa que te traiga mucho contenido por el dinero que estás pagando por él por ejemplo una una caja más gorda para el display con una estatuita adentro un libro de arte una banda sonora posters stickers cualquier tipo de cosas que tú compras que tú sientas que compraste una versión única limitada importante y que se vea muy 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 bien y muy atractiva en tu estantería como como sería eso eso desaparecería completamente y aquí donde más más o menos quiero quiero traer unas cositas al al canal al vídeo o sea desaparecería esto está esta chulería que te trae una estatua que te trae un mapa en tela que te trae pues la cajita para tu poder ponerle el display además de que te trae el juego desaparecería esta chulería que te trae la estatua adentro que te traía el videojuego que te trae un montón de a mí esto me daría una pena brutal que ya yo no pueda conseguir cosas así no esa es una de las razones en mi opinión por la cual casi yo no compro los juegos más importantes empecé empecé tiendo a comprar cuando veo especiales en steam cuando veo precios demasiado barato lo cual obviamente es una chulería y no podemos negar que eso tiene una conveniencia brutal pero por ejemplo cuando se trata de comprar un juego que yo sé que a mí me importa mucho trato de evitarlo en steam por la simple razón de que yo quisiera tener ese juego físico para coleccionarlo especialmente si trae algún tipo de special edition alguna estatua alguna a mí no me gustan las cosas digitales porque es como si no las tuviera algún día se te olvidan que están ahí así que en ese en ese tipo de casos pues tiendo a irme por la versión de consola aunque que se yo aunque corra a 30 frames aunque a mí no me importa yo prefiero tener el formato físico con la caja coleccionable con el revolú coleccionable y este tipo de cosas a mí me da una pena brutal que desapareciera completamente esto que traía el amigo de wolf link no sea ese tipo de cosas tú no tendrías si fuese solamente digital un ejemplo grandísimo no es witcher 3 yo lo compré dos veces lo compré de hecho ese si tenía una versión física coleccionable o sea de coleccionista empecé y sé si lo compré y te traía la estatua una cosa maravillosa una caja brutal que la voy a poner ya mismo en el vídeo que te trae un montón de cosas entre ellas esta estatua gigantesca de girls peleando con una que era con un grifo si no me equivoco el collector's edition de dark souls 3 que te traía esta súper estatua que va mucho más allá de que ahora quiero tener la cajita que hoy en día las cajas ni siquiera te vienen con con libritos de instrucciones ni nada manuales no sino que el hecho de poder tener está esto esto especial esto desaparecería completamente ese es el miedo que yo tengo no el miedo de que ok se desaparece el formato físico y qué pasaría cuando si yo quiero una versión coleccionista de ese juego los desarrolladores dejarían de crearla esa es la pregunta esa es la pregunta en realidad que yo me estoy haciendo a menos que entonces hagan una especie de híbrido no mira el juego es digital nada más pero tú vas a la tienda o lo compras por nuestra tienda online te vamos a traer una súper caja con una estatua un libro de arte una banda sonora y otras chucherías y además de eso un código donde puedan bajar el juego digital y ahí tienen más humero mira tienes el juego digital donde puedes obviamente disfrutar de los beneficios de tenerlo en digital pero a la misma vez tiene un montón de chucherías físicas como prueba de que en realidad el dueño de eso que compraste y que puedes entonces ponerlo en en display y enseñar todo a sus para saber hacer vídeos mongos en youtube y decir hey miren tengo un estatus cabrón ojo muy cool ese tipo de cosas y honestamente eso es lo más que a mí me preocupa y sería una pena increíble porque es como perder un pedazo de historia del gaming y vuelvo y repito yo entiendo los beneficios de tener formato digital pero no sé nada se compara con tener un formato físico que que tú sientas que compraste algo en realidad así que yo quiero saber qué piensan ustedes sobre ese tema específico díganme los comentarios qué piensan ustedes les gusta el formato físico prefieren el formato físico porque prefieren el formato digital porque díganme los comentarios entonces ahora quiero pasar rápidamente para que el vídeo no se haga muy largo ya tenemos como unos 11 minutos ahí hablar un poquito de mis últimas adquisiciones no que obviamente está relacionado al tema de esto físico entre ellas este juego de dishonor para pc me lo regaló de cumpleaños un amigo mío que se llama ángel gracias hermano de verdad que gracias todavía no he tenido la oportunidad de jugarlo demasiado trabajo en el canal pero lo voy a jugar ok lo prometo lo voy a jugar y probablemente traiga algo de este juego al canal algún review o algún les play no estoy seguro todavía entonces lo próximo que voy a enseñar tiene mucho que ver con mi apreciación hacia la wii uu como consola yo sé que ya murió básicamente pero eso no significa que no puedes conseguir juegos para ella y que no se pueden disfrutar por muchos 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 años y es por esta razón que yo quiero aprovechar para comprar juegos de wii uu ahora mismo y poder coleccionarlo antes de que se hagan muy caro porque estos juegos de wii uu estoy seguro de que se van a revalorar pronto y va a ser un peor conseguirlo y no solamente va a ser un peor conseguirlo sino que los precios van a ser ridículos así que gracias a eso yo he decidido poquito a poco no porque yo soy pobre y completando mi colección de juegos de nintendo wii uu y me faltan unos cuantos para yo estar contento con mi colección y entre ellos decidí comprarme esta versión de starfox que te trae dos juegos básicamente te trae vamos a ver starfox guard y obviamente starfox 0 juegazo para wii uu ya yo lo había jugado en casa de un amigo pero no tenía nunca lo había comprado y no sé lo tengo aquí probablemente traiga o haga algo para el canal digámoslo en los comentarios si les gustaría que hiciera eso y otro juego de wii uu el cual lo compré con la misma intención de completar mi colección de wii uu y tener cada una colección más completa porque de verdad que yo adoro la consola y para mí es increíble y de verdad que me gustaría tener una colección bastante completa estamos hablando de joshis holy world a quien le gustó en la época de super nintendo el joshis island pues más o menos un juego con esa misma temática pero mucho más artístico de verdad que parece lana de verdad parece lana te trae el amigo y todo aunque me molesta porque yo quería un amigo verde me trajo el amigo azul maldita sea pero es una chulería porque entonces la gente dice que el wii uu no tiene gráfica pero cada estilo artístico que los juegos de wii uu querían lograr lo lograron y con crece o sea este juego el punto era aparecer como si todo estuviese hecho de lana y la textura de la lana parece tan realista que en realidad parece que tú estás jugando como una especie de de diorama hecho de lana de ver una cosa increíble de la que me encantó me encantó y bueno aquí lo tengo esto es un juego que yo les recomiendo a todo el mundo todo el que tenga un ti un 3 10 o un 2 10 todo el que sienta aunque sea un poquito de apreciación por el género rpg debería tener este juego dragon quest 8 me lo compré hace hace poco de hecho me lo compré hace unos meses pero no he tenido la oportunidad de jugarlo como dios manda y tampoco he tenido la oportunidad de hablar de él en el canal de que quiere aprovechar este vídeo para recomendarlo excelente juego para mí mi juego favorito de la playstation 2 y eso es decir mucho porque la prestación 2 es fantástica este era mi juego favorito de la prestación 2 ahora está en 3 10 no tiene nada que enviar a la presión a la versión de playstation 2 excelente gráfica tiene mucho más contenido tiene un final adicional tiene dos personajes adicionales que puedes reclutar excelente de verdad si tú nunca ha jugado un dragon pues no sabes por donde por dónde empezar yo diría que este es el mejor juego de la saga y uno de los mejores juegos por donde comenzar tus aventuras tendrán pues el 7 está muy bueno pero es un poquito más lento un poquito más pesado se toma más tiempo en desarrollarse quizá para un novato de la saga a lo mejor no sea tan atractivo así que por ende yo recomiendo el 8 excelente juego otro juego que me compraste muy poco de verdad que yo citó si no fuera por el formato físico yo no compraría nada de esto celda triforce heroes todavía estoy en el craze de celda completo igual y este es el único celda que yo no había jugado todavía sé dónde queda en el timeline sé de qué trata pero no lo había jugado por mí mismo y pues decidí jugarlo para ver si consigo con quien jugar online o lo que es como un force or so algo así como saben hace uno unas semanas atrás hice un unboxing de él celda orden artefacts tremendo libro se los recomiendo a todo el mundo de verdad y voy a dejar un link en la descripción del unboxing el review que le hice para no perder mucho tiempo en él pero librazo si eres fan de celda tienes que tener esto en tu colección una maravilla de libro de verdad y súper gordo miren eso súper gol entonces como no todo lo que compro en nintendo tengo aquí unos cuantos juegos de playstation que compré hace muy poco que de verdad quisiera traer al canal el primero ni era automata un excelente juego y la continuación de un nuevo de playstation 3 que se llamaba niemen más o menos el mismo nombre me lo regaló un amigo mío que todavía no lo he jugado y se pasa diciéndome cabrón pero porque tú no juegas qué te pasa pues si no he tenido tiempo y lo lamento de verdad pero me compré este porque se ve interesante si tú no has visto dinero no has visto trailers te lo recomiendo está brutal y de verdad me gustaría que ustedes me dijeran si les gustaría que trajera algo de esto al canal de verdad que juegas o entonces como soy súper fan de dragon quest me compré tan pues builders lo vi en una tienda de esas de segunda mano muy barato y es un juegazo yo tengo el demo en el canal como les play son como unos tres o cuatro vídeos brutalísimo mano es como coger minecraft y quitarle toda la mierda porque minecraft para mí es basura pero lo poco bueno que tiene minecraft dejarlo y mezclarlo con lo increíble que es dragon west y tenemos esta maravilla de videojuegos se los recomiendo a todo el mundo si te gusta construir y si te gusta los arp y si te gusta un juego de aventuras y todo esto es un juego creativo tremendo juego entonces lo último es no no es lo último pero es que es que no quiero que el vídeo se me haga muy largo de las cordias para playstation 4 y esta es la versión de coleccionista que me vino con la estatua esta es la estatua y me vino totalmente con con el soundtrack en la banda sonora y me vino con un libro de arte y obviamente pues el juego en su cajita especial y esto uno de esos juegos que a mí me da una pena brutal porque yo veo una consola como son y yo a veces pienso que son los mismos que compran playstation que matan este tipo de juegos este y a lo muerto son un poquito fuerte pero es la verdad o sea un juego que llevamos esperando por 10 años 10 años 10 que en todos los y 3 se quería caer aquello cada vez que lo presentaba de la gente gritando etcétera y cuando el fin sale lo compra la madre de los desarrolladores y su abuela y ya no lo compró nadie y es un juegazo y así mismo está el playstation 4 repleto probablemente algún juego algún vídeo sobre este tema de cómo es que el juego brutal es o sea cuando tú vienes a ver la playstation 4 ha vendido más de 50 millones de unidades entonces estos juegos no venden y un por ciento de todo el fan base es una cosa increíble pero bueno compré las guardian nada ver qué más tengo entonces tengo dragon quest swords que básicamente un spin off de la saga dragon quest para la wii donde utilizan la espada el wii remote para pelear es una chuchería no es la gran cosa de juego pero es bien divertido y lo vi súper barato en una tienda de segunda mano y dije no lo tengo que tener porque obviamente soy fan del dragón pues este juego nunca tuve la oportunidad de jugarlo en sus días y lo puse los otros días y está brutal me encanta entonces para terminar el vídeo tengo también compré varios amigos de breath of the wild en este caso pues tengo el amigo de link en el caballo y obviamente el link arqueros y básicamente eso es todo en cuanto a las últimas adquisiciones de verdad díganme en los comentarios si les ha gustado si les gusta ese estilo de vídeo donde yo comparto con ustedes lo que compro porque al final del día esto es un blog personal es un blog donde yo quiero pues hacerlo sentir como si ustedes fueran mis panas y compartimos no experiencia esto no es para nada profesional para acabar de verdad el formato físico no puede desaparecer porque entonces nunca podríamos conseguir estas maravillosidades como por ejemplo el colectivo edición de street fighter 5 para mí me encanta el videojuego si yo compré la versión de coleccionista que te trae esta súper estatua obviamente la edición coleccionista de xinoblade chronicles para wii u brutal 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 entre otras cosas tengo tantas cosas aquí enseñar que no sé ni cómo empezar obviamente ya tengo que terminar el vídeo pero es una pena que el formato físico desaparezca porque ya dejarían de haber esas cosas interesantes y yo les voy a ser bien honestos soy gamer me encanta ser gamer pero las razones por la cual soy game es porque me gusta coleccionar las cosas que me apasionan y yo creo que sí yo creo que si a mí me dieran la malísima noticia de que ahora en adelante todo va a ser digital y ya no hay nada físico que tú puedas comprar yo creo que en ese momento yo dejaría de ser gamer y me dedicaría a hacer otras cosas con mi vida porque yo no quiero estar comprando aire yo tengo un yo tengo una librería gigantesca un catálogo gigantesco de videojuegos digitales en steam y la mayoría se me olvida que existen se me olvidan porque están ahí como si no existieran en esa misma razón por la cual yo dejé de piratear videojuegos porque cuando yo a mí en la época de high school y un poquito más adelante cuando a mí me dio el crazy empezar a piratear y hoy y hoy este mundo de oportunidades que se abría ante mí con la piratería me di cuenta que de momento los juegos perdían valor en mi mente y no lo jugaba los tenía y no lo jugaba y pasaban meses y meses y años y no lo jugaba me di cuenta de que tener las cosas gratis no le da el mismo valor no le da el mismo peso en mi mente y pues las despreció y simplemente no las no le doy la oportunidad y cuando las tienes física que no puedes ver o palpar una caja ver un libro de instrucciones o leerlo llenarte de alegría por lo que tienes en tus manos y no poder esperar para abrirlo y meterlo en la consola y jugar definitivamente afecta mucho en cómo yo percibo el videojuego en sí y a veces simplemente no los juegos y esto pasa mucho y steam los juegos yo los compro y a veces se me olvida que existen es la triste realidad y yo quiero saber qué piensas tú dígame en los comentarios en la primera vez que pasas por mi canal no olvides darle like suscríbete y nos vemos en la próxima chao y